Te esperas muy pronto despertar Bueno, interrumpimos este programa Es un libro de ocho cuentos Que escribí, de hecho, a lo largo de diez años Y son cuentos muy variados Que tienen lugar entre los Estados Unidos, donde nací Y México, que ahora es mi país adoptado Mi país de corazón Y un cuento que tiene lugar justo en la frontera Entre los dos países Es decir, es una colección de cuentos Cada cuento es autónomo Pero a la vez, ciertos personajes de un cuento Vuelven a aparecer en otro cuento Y luego el último cuento Retoma personajes de varios cuentos En forma de un obra de teatro Los personajes me critican a mí Como escritor, mi desempeño como autor Mi desempeño como creador De ellos como personajes Entonces es una colección un poco Poco ortodoxa en ese sentido Diríamos que, bueno Yo no conozco mucho sobre este tema del cuento Pero hay corrientes Me imagino, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el cuento ¿Sí? Sí, no le hagas caso Sí, sí, ya Dice que te jales el cabello Para cada un poquito Ah, el cabello, el cabello Claro Ok, ahí está Para que me den mi hermoso rostro Tus ojos azules Quiere ponchar tus ojos azules Ahí, Javier Bueno, tú te marcarías dentro Digamos, hay alguna corriente En especial dentro del cuento Porque, bueno Eso que nos está contando Un poco novedoso, digamos Sí Es una mezcla Hay cuentos aquí muy realistas Pero también hay cuentos fantásticos Por ejemplo, el primer cuento se llama El bebé francófono Y trata de una familia norteamericana Estadounidense Muy clase media Muy orgullosos de ser gringos Y su bebé nace Hablando francés Y no hay razón de ser No entienden por qué No hay una explicación Van a un doctor Van a un lingüista Terminen vendiendo al bebé Porque no pueden con él Es decir Hay elementos fantásticos ahí También hay cuentos aquí Medios de ciencia ficción De un grupo de tours Que viene del futuro Para observarnos Como vivimos hoy en día Como si fuéramos objetos De un zoológico ¿No? Toda la sociedad de consumismo Y materialismo En que estamos envueltos Realmente es una mezcla de géneros Me gusta romper Mezclar géneros No quedarse uno solo ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? ¿Cómo empezaste? Yo de hecho estudié Ciencias políticas y filosofía En la universidad No estudié letras Pero a lo largo de mis cursos universitarios Me di cuenta realmente Que quería escribir Entonces terminando en la universidad Iba a ir a una facultad de derecho Y ir ya para leyes Y decidí no hacer eso Cortar tajantamente Con este camino Y ponerme a escribir Desde los 21 años Realmente En serio Y también Bueno Igreja decía Eres dramaturgo Si escribes teatro Cuéntanos un poco sobre esa También Sí Tengo un par de audios de teatro Que se llama Este Uno se llama La medio diezmada Y el otro se llama Los tracón Una comedia Una tragedia Y pues lo que me encanta Del teatro Es Es de poder trabajar en grupo Y ubicar ¿No? La narración sobre un escenario Y eso es muy rico Porque ya tenemos Un buen grupo de colaboradores En Oaxaca Y ahí mismo montamos las obras A veces un libro Depende del editorial Depende de la distribución Depende de quien lo lea ¿No? Pero la obra Tú tienes el control Tú escribes la obra Y si tú quieres Y tú puedes La montas ¿No? Ahí está frente a todos No tienes que depender De nadie más Que tus actores Las ganas de hacerlo Realmente Tu pasión Por este arte Entonces voy entre los dos ¿No? Hago teatro Luego me canto de eso Regreso a mi cueva Y escribo otra vez Luego me canso De estar tanto tiempo ¿No? Solo Solitario Regreso al teatro ¿No? Intento como brincar Entre los dos mundos Sí Pero me encanta el teatro Súper interesante Bueno ya me dio curiosidad En realidad De leer el libro Con lo poquito Que nos has contado Vamos a ver Cómo vendió Ese bebé Que habla francés Que me hubiera quedado Súper lindo Para mostrarlo El bebé Que habla francés Bueno Pero además Vas a dar una charla literaria Sobre el arte Del cuento El arte del cuento Sí Vaya Es un hecho Que en todo el mundo Las novelas Se venden más Que los cuentos Y la pregunta Un poco de mi charla Es por qué Porque la gente Compra más novelas Porque la gente Lee más novelas Que cuentos Y muchas veces Cuando yo digo A la gente Que escribo cuentos Me dicen Cuentos para niños Esa es siempre La primera pregunta Y no Son cuentos para adultos Como novela para adultos Pero por qué Tenemos esta percepción Del cuento Que no es Un arte literario Al mismo nivel Que la novela ¿Qué está detrás de eso? Mi charla de hoy Va a intentar A profundizar un poco En este tema Porque es que Las poetas Obviamente gozan Del prestigio milenario Siendo poetas Desde el mero Los novelistas Las Vargas Llosa Las García Márquez Las fuentes del mundo Pues obviamente Gozan de su prestigio Todos los del boom Pero los cuentistas Los riberos Posiblemente Borges Es una excepción Siendo muy famoso Por sus cuentos Pero por qué Es que la novela Apantalla el cuento Cuando realmente El cuento Dicen es más difícil Es más difícil Lograr escribir Un buen cuento Porque es muy conciso Cada palabra cuenta Más Exacto Pero que también Hasta están las frases Que no te cuenten cuentos No te cuenten cuentos Sí, no te cuentas un cuento No te cuenten cuentos Está como que menos preciado El desprestigio En que ha quedado el cuento Sin embargo ahora Con eso Que se ha puesto muy de moda Los cuentacuentos Sí Estos actores O simplemente cuentacuentos Que Y muchos de ellos Claro Están Escribiendo sus propios cuentos Para contar Pero otros Están cogiendo cuentos Que ya existen Y los están llevando A esta narración Y eso está Y eso está permitiendo Que no solo niños Pero en su mayoría Probablemente niños Puedan empezar A conocer cuentos Que existen En una región En un país O en Latinoamérica Y que sean más conocidos Por ejemplo Esa es una facilidad Quizás del cuento Esa es excelente Es excelente Y realmente esto habla De la historia del cuento El cuento Realmente fue El primer género literario Mucho antes de la novela La gente contaba cuentos Al principio era El cuento En la noche En la noche Al alrededor de la fogata Como los juglares Los juglares Los probadores Vamos a contar cuentos Y un poco de eso Es el problema del cuento También Porque es visto Como algo popular Pues es un cuento Es algo No tiene este No tiene este No tiene este toque Elitista Un poco Que tiene la novela Y realmente El cuento Contiene La historia De un pueblo Que remonta A tiempos Metológicos Y ahí los cuentos Cuentos Hacen una gran labor Bueno Yo lo miraba acá Carlos Por acá Carlos Ah sí Yo también Yo también lo tengo aquí Ahí está Bueno para que nos cuentes Un poquito Hoy es la presentación Permíteme Del libro Hoy es la charla Ahí Si nos dan las fechas Bueno el ingreso es libre A ver Claro El ingreso es libre Va a haber Este un brindis De vino Y un tisco Eso va a que Obviamente para venir Para ver el libro Pero nada más Si quisiera Otro estímulo Ahí está A las 6 de la tarde Esto en el Centro Cultural Peruana Norteamericano Ya todos conocen Ah el de la calle Rivero Va a ser En la biblioteca Del Centro Cultural Peruana Norteamericano En esto en la calle Rivero 415 Interrumpimos Este programa Así se llama La presentación De su libro Que Del libro se llama Si interrumpimos Este programa Que lleva varios cuentos ¿No sirve? Lleva varios cuentos Sí Ocho cuentos Ocho cuentos Ya estoy Tú sobre ese teatro Por acá también Las animamos Y las hacíamos Por ahí también Bueno William Cur Cur William William es tu segundo nombre Mi segundo nombre Bueno oye Un gusto tenerte por aquí Entonces fue Ya en la tarde A las 6 de la tarde En la biblioteca Mario Perdón En la biblioteca Del Centro Cultural Peruano Norteamericano Hablando Bueno Ayer tú Esta afición Tú la has desarrollado Más en Estados Unidos Más en México En México En México Porque yo escribo en castellano Y realmente vivo Vivo en México No escribes en inglés No mi vida está en México Porque no sé Yo la verdad Desconozco De cuentistas norteamericanos Me imagino que en México Sí Al igual que en Perú Hay tú una tradición De cuentistas Pero de dramaturgos En Estados Unidos Me parece Más que en otros países Norteamericanos Sí Tienen una larga tradición En Estados Unidos De dramaturgos En Estados Unidos Desde Eugene O'Neill Hasta Arthur Miller Tennessee Williams Tennessee Williams Mamet Actualmente Esa es una gran tradición Realmente para mí Sin embargo Los dramaturgos Que me encantan Son los italianos Este Luigi Pirandello Este Darío Faux Me encanta Pirandello Por romper Con los Los canones De los géneros Hace teatro Sobre el teatro Un poco este libro Es un homenaje A Pirandello Porque son a veces Cuentos Sobre el cuento Los personajes Salen del cuento Para hablar con el escritor Y eso lo hacen En Pirandello También Seis personajes Para seis personajes Exacto O Brecht La idea del teatro épico Que quiere que el público Sepa que es una obra Que no se identifiquen fácilmente Con el protagonista Que sepa que es una obra Que salga ahí Con algo que pensar Eso también Me late mucho Bueno Súper interesante Me imagino que también Vas a tener el libro Puesto ahí A la venta Tengo el libro ahí Para la venta La firmita También va a haber firma Entonces Y bueno A todos los que nos gusta Pues tener un buen libro Entre las manos Siempre Están todos invitados Al día de hoy En la biblioteca 415 a las 6 de la tarde Se presenta Interrumpimos Este programa De Kurt Harbar ¿Y por qué el nombre? Esa es una buena pregunta El cuento más largo De la colección Se llama Interrumpimos este programa Y trata de Un canal de televisión Que tuvimos en la preparatoria Y nosotros fuimos Los locutores Y fuimos este A Nueva York Y grabamos algo Que no debimos grabar Que luego pues Terminó saliendo En el aire Y se interrumpió El programa Y se interrumpió Incluso este El tiempo De esos chicos En la escuela ¿No? Fue un tipo Caso en miniatura De la censura De los medios ¿No? En una preparatoria X ¿No? Esa es una razón Y la otra es Porque intento En el libro Interrumpir El programa De los cuentos Es decir En algún momento Cambio de narración A una forma teatral ¿No? Es decir Rompo con eso O un personaje De un cuento Sale en otro Que normalmente En una colección tradicional No se hace Entonces Interrumpo El programa Entonces también O intento hacerlo En el plano Narrativo Esas dos Esas dos razones Muy bien Bueno Súper interesante ¿Verdad? Da mucha curiosidad Poder ver ¿Qué número de libro es? ¿Es tu primer libro de cuentos? Es el primer libro de cuentos Sí Tengo otro en el horno Ojalá salga En este En 2015 Vamos a ver Está a la espera Sí Si Carlos Marcel Fernández Me está viendo en México Se publica El segundo libro Bueno Te esperaremos por aquí En todo caso Para el 2015 Pues si vienes por acá Ya sabes Vienes por acá Es tu casa ahí Con muchísimo gusto Gracias Bueno Un gusto haberte recibido Muchas gracias Por la invitación Seguramente Trataremos de darnos una vuelta Para estar por ahí en la tarde Si no Seguramente va a estar La sala totalmente llena Ya saben Entonces A las 6 de la tarde Atenemos un poquito más Para conversar Ah Pensé que ya teníamos Que nos ha pasado Está muy bien Sí Todavía tenemos Bueno Háblanos un poquito Sobre tu afición Al teatro O sea la dramaturgia Estas dos obras De teatro que tienes ¿Cómo te inicias Escribiendo en el teatro? Me inicié Escribiendo en el teatro A partir del cuento Es decir Escribía cuento Y A través de eso Me daba cuenta De que me encantaba Escribir diálogos ¿No? Que siempre me llama Me llama la atención El diálogo Para ciertos escritores La cosa más difícil Es el diálogo Para otros La cosa más difícil Es la narración Es decir A mí me encantaban Los diálogos Entonces En cierto momento Pues me dije ¿Por qué no? ¿No? Este Intentar escribir Una obra ¿No? Y ir directamente A la parte dialogada Entonces Este Hice eso Y mi primer Mi primera obra Trata de una compañía Teatral Que tiene un director Muy terano Muy caciquil Y La compañía Quiere Este Quitar en medio El director Y Manejar la compañía Como Una compañía democrática Sin director Pero se dan cuenta De que todavía Tienen el dramaturgo Detrás Y siempre están recitando Lo que Lo que les pone El dramaturgo Se pueden escapar Un poco del director Pero no del dramaturgo Trata la idea Si realmente tenemos o no Libre albedrío Si somos dueños De nosotros mismos Si lo que decimos Realmente es lo que Queremos decir Pues siempre impuesto Por algún otro poder Este El primer La primera obra Trata de eso Es lo montamos En Oaxaca En el 2011 Y luego en 2012 En la antigua Grecia Son pedazos de cerámica En que votan En que votaban No votaban en papel Votaban en cerámica Pedacitos Y una vez al año En Atenas Tenía una votación Si querían mandar En exilio a alguien ¿No? El ostracismo ¿No? Que sigamos usando La palabra hoy en día Entonces si alguien Ganaba la votación Realmente perdían Porque tenían que salir Del polis De la ciudad-estado Estar a la merced ¿No? Sin la protección Del estado Entonces el ostracón Habla de eso De un chico Este pobre En Oaxaca Que tiene que lidiar Con muchas fuerzas ¿No? Este La escuela La iglesia El poder capitalista Del banco Todas esas cosas Y Se enamora Y al final Enfrenta Una necesidad O la De un exilio Forzado Que termina siendo Exiliado Del escenario mismo Es empujado Fuera del escenario Y cae Frente a los espectadores ¿No? Es este Más al lado trágico Eso Bueno yo un poco Me imagino que Lo que tú nos estás contando En esta segunda obra de teatro Tiene que ver Un poco también Con lo que está viendo En México ¿No? El tema de la exclusión El tema del narcotráfico Yo no sé si sea tanto Como acá lo vemos Pero acá las noticias De México Es que Un poco ya es un Narcoestado Realmente Pareciera Pues no puedo negar Que eso es una realidad De México hoy en día El Estado Es muy cómplice Con el narco Más que es Un gobierno del PRI Que es el partido Que gobernó el país Durante 70 años Tantas acusaciones Es una corrupción Es un partido Que ganó por fraude Es decir está Pero con todo eso La vida sigue La vida cultural sigue Es decir Tienen que venir a México No van a no venir a México Por eso Es decir Hay una vibrante vida cultural México es un país bellísimo Con todo y eso Lo que dicen De la vida cultural La vida cultural en México Está muy fuerte No solamente en el DF Muchísimo movimiento Arte, música, teatro Poesía, literatura Eso es importante Es cosa que nos falta Un poco en Perú Bastante Bastante En Perú y en Arequipa Sí, en fin La movida cultural en Lima Ha empezado a moverse Un poco Pero todavía provincias Y mira Somos la segunda ciudad Más grande en Perú Y todavía Nos falta Más de eso Más gente que nos falta Sí, yo afortunadamente Tuve la oportunidad De recorrer el país entero El año pasado Presentando Interrompimos Y tuve la oportunidad De ver Porque yo sé Que está pasando en Oaxaca Que está pasando en el DF Pero realmente es Gigante Sí, es muy grande Claro Sí, entonces Es una tragedia Lo que está pasando Seguramente saben Los 43 estudiantes De la escuela normalista Que siguen desaparecidos El país ahora Se está Creo que necesariamente Levantando Contra ese tipo De injusticia Y contubernio Entre los gobiernos Locales y federales Y en el marco ¿Cómo llegas aquí A Perú? Llegué aquí Porque Conocí a una peruana En Oaxaca Que me robó el corazón Me llevó por acá Para hacer la visita Y también Porque tengo Este muy buen amigo De Arequipa Que se llama Pablo Quintanilla Lo conocí en Canadá Y este Cuando él supo Que iba a venir aquí A Perú Quería asegurarse De que incluyera A Arequipa En el recorrido Entonces este Qué bueno Entre el romance Y las amistades Este Y el amor Del viaje Muy inquieto Siempre estoy viajando Por todas partes Si puedo Bueno Qué bueno Bueno Hoy día ya Y ahora sí Nos acordaron Ya estábamos Enganchados Si quieren más Estudios personales Puedo ofrecer más Pero tengo tres invitados Hoy Bueno Un gusto Haberte recibido Nuevamente Corto Muchísimas gracias La invitación Entonces está hecha A seis de la tarde En la biblioteca Del cultural En la calle Rivero 415 A la seis de la tarde Nos vemos Esperamos Que vengas Otra vez Para poder regresar Bueno Nos vamos Ahora sí A una pausa Y regresamos Con mucho más Aquí en Hola Arequipa ¡Gracias!